Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Haxiri Abag y esto es el post de la Alianza Lima 0, Regatas Lima 3 por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Nacional Superior de Vole. Las íntimas cayeron frente a Regatas Lima con parciales de 25-20, 25-18 y 25-17, en un partido donde el cuadro de la victoria fue superado claramente ante un rival que venció con comodidad en la primera fase. El equipo blanqueazul no tuvo un rendimiento esperado debido al buen nivel de las chicas de Regatas que fueron contundentes y aprovecharon los errores del equipo íntimo. La cara fue totalmente diferente respecto al partido de la primera fase. Alianza no cumplió con la labor en el bloqueo, la recepción y en el ataque que había demostrado ante Latinoamisa. Las chorrillanas sacaron una amplia ventaja en los dos primeros ex ante un Alianza Lima que no encontraba la manera de vulnerarlo. El saque volvió a pasar factura como en partidos anteriores. Vamos con las declaraciones en caliente que nos dieron en tienda íntima. Hay un tema que ya hemos podido analizar, que es el hecho de la recuperación. El equipo le cuesta mucho cuando los partidos son muy cerca. Jugamos un buen partido el día jueves, pero no sería un solo día de descanso. Y jugar hoy día nos ha pasado la factura. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir. Fue un partido súper complicado. En verdad, nosotras no jugamos como tendríamos que haber jugado. Jugamos el día jueves contra Latino. Nos jugó una mala pasada el tema del físico. Obviamente no es una justificación, pero creo que no salimos con la actitud correspondiente a que podríamos haber salido y podríamos haber salido el partido adelante. Ahora, Alianza Lima enfrentará este martes 8 a las 5 y media de la tarde a Géminis, quien viene de ganar por 3 a 2 a Latinoamisa. Y llegó la hora de despedirnos. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que le irá a las chicas en esta etapa de la liga. Síguenos en todas nuestras redes. Y si te gustó el video, puedes apoyarnos a través de Yape o Plink. Aquí te dejamos los códigos. Y no te olvides de ir a alentar a las chicas comprando tu entrada en Jonas. Nos vemos en el próximo partido.